Argentina y Buenos Aires son tan italianas que yo no podía dejar de lado mostrarte alguna perla que esconde esta ciudad. ¿Cómo recibimos a nuestros amigos y a nuestra familia? Con una gran mesa de antepasto es infaltable una rica mozzarella, mejor dicho una burlata, como la que tengo acá de mi amigo Nello, que ya voy a abrir, mira, y con esto ya explotan ya todos los sabores y se rellena la mesa de alegría. Antonello Grandolfo, Grandolfo. De grande. De grande. Pero, ¿qué hace tu padre pregunta? Por ejemplo, sé que uno de tus productos estrella es la burrata, por ejemplo, pero ¿qué diferencia hay entre, digamos, una leche italiana, una leche argentina? ¿Vos notas alguna mejor, peor? No hay muchísima diferencia. De hecho, la leche argentina es un poco más grasa, tiene un poco más de grasa que le da un poco más de consistencia a la crema. Sí, gusto, pero la crema, porque cuando vos cortás una burrata italiana se desparrama la leche de adentro, leche, crema y todo. Esta es un poco más sólida, más compacta. Nosotros tratamos de buscar una que sea de hacer una mezcla para buscar la esencia italiana. Yo la quiero hacer. Bueno, mientras nosotros hablamos, los chicos están preparando la burrata, que es un trabajo manual. ¿Cuál es la preferencia entre los productos? Mira, el top gama hoy es la burrata. La burrata. Porque la burrata. Boconcino. Boconcino, que es una mozzarella chiquitita, tipo a forma de perlita. Sí, sí, que después es de varios tamaños, después te pide una fior de latte. Comúnmente llamada pulpeta. La pulpeta, que es una mozzarella. No es rellena como esta, pero es más consistente. Más consistente. Más consistente. Sí, sí, todo es más consistente. Ahora el plato principal va a ser mío. Pasta con pesto a la Genovese. Para una buena pasta como la que voy a hacer, dos ingredientes simples, pero excelente. Harina. Y huevo fresco. Ah, me olvidaba de un ingrediente más. La alta tecnología italiana. Estos son los fusilli, que son el resultado de la mezcla de la harina, de sémola y los huevos. Pasta recién preparada. Agua hirviendo. Y ahí le ponemos la sal gruesa. Bueno, como te había prometido, es una pasta al pesto. Mejor el hermano. Editando elesso. Mejor el сторону. Ese un 권. Mejor el norte. ¿Cuál es el helado más rico, el italiano o el argentino? ¿Ven lo que están haciendo? Están utilizando limones de verdad. Por un lado, la cáscara, que va por uso múltiple, donde hay helado con cítrico, y el jugo, que va por el sorbete, o sea, el helado de agua, de puro limón. ¿No es genial? Una vez preparada la base, que es muy similar a una crema inglesa, base de huevo, azúcar y leche, se saboriza o no, y se pone en esta mezcladora, o mantecator, le decíamos en italiano, donde hay una pala que gira, empieza a enfriar, con un sistema de frío, toda la partícula de esta mezcla. En pocos minutos, de la puertita de abajo, va a salir el mejor helado del mundo. Y ahora sí, helado con pistachos, el que me gusta a mí, y vamos a la cena. Ambos tenemos esta pasión para el helado, los italianos y los argentinos. Salud. Mmm, buenísimo. Mmm. Mmm, buenísimo. Mmm. 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 Doeste.